Todos los años y durante toda la vida uno festeja la danza porque es un derecho de todos, nos pertenece a todas y a todos, y la escuela siempre se suma a estos festejos de diferentes maneras. Luego de dos años de no poder celebrar todos juntos el Día de la Danza, este día es muy significativo porque celebramos la danza y celebramos el abrazo, el encuentro, la danza es un punto de encuentro, y bueno, estamos como tratando de integrar a toda la escuela en una intervención callejera que se hace con todas las áreas de la escuela, con danza clásica, danza contemporánea, danza folclórica, flamenco y percusión y bombo. Con todo ello hacemos una intervención de unos 15 minutos donde hacemos visible el trabajo que hacemos durante el año en la escuela. Creo que la ciudad de Maldonado tiene una escuela muy potente, con un equipo docente que ama lo que hace y que eso es muy importante. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.